Cinco de los siete cantones de la región brunca de nuestro país reportaron nuevos casos de gusano barrenador a este martes 25 de junio del año 2024, según la actualización que brinda el Servicio Nacional de Salud Animal. Hablamos del cantón de Golfito, que reportó un nuevo caso. Buenos Aires, que también reportó un caso. Mientras que en Cotobrus, hablamos de siete nuevos casos. Para Osa, cuatro. Y en Pérez Celedón, estamos hablando de 11 nuevos casos. De acuerdo con el Senasa, 557 casos se registran ya en total en la zona sur del país, desde que se registró el primero que se detectó propiamente en esta zona en el año 2023. Y es que recordemos que el gobierno de la República tiene una declaratoria de emergencias, precisamente con el objetivo de proteger la salud de los animales de producción y mascotas. Asimismo, de los humanos que ya se han reportado 10 casos en el territorio nacional, uno de ellos aquí en el cantón de Pérez Celedón. Así que con el objetivo de que se pueda contar con más insumos necesarios para evitar la diseminación de esta enfermedad en el territorio nacional. Y salvo al guardar la salud de las personas, animales, domésticos y de producción, además de proteger el ambiente, es que se cuenta con esta declaratoria de emergencias que fue emitida por el gobierno desde febrero anterior. En el Senasa se hace un llamado a los productores y al personal que labora en el cuidado de los animales a que realicen revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas, en especial los ombligos de los recién nacidos. Recomiendan también que en el caso de los animales de producción o domésticos con gusaneras, seguir los pasos como que debe realizar la limpieza del área utilizando guantes, la curación con productos larvicidas, tomar muestras preferiblemente en un tubo de ensayo con alcohol y posteriormente a ello comuníquelo de inmediato a la oficina más cercana de Senasa con el objetivo de mantener todo ese control debido a esta enfermedad. Gracias por ver el video.